Y quiero regalar este tema a todos ustedes. Nuestro último disco, ¿tú tenés el disco ahí? ¿El CD? No. Es Cigar, no problemes. Alex Clark. Nuestro último disco se ha convertido en un clásico de la música internacional y se ha vendido mucho. El tema que voy a cantar a continuación es el que ha vendido este disco muchísimo. Es un tema de amor para las mujeres, para aquellas mujeres que han fracasado alguna vez, para aquellas mujeres que un día entregaron su corazón a un hombre que no fue el correcto, para aquellas mujeres que al final del camino van a encontrar la verdad, porque el amor es de ustedes, de las mujeres. ¡Gracias! 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 Gracias.